Bueno, ¿preparado? No, nunca. Dos movimientos. Empieza ya el tiempo. No veo. Vaya por dios. Oh, qué pena. A ver, dos movimientos. Uno. Y dos. Te voy a gastar pista. Y tienes tres más. Ojo, pues con uno me valía. Ya tenemos que hacer uno en directo, que la gente vaya diciendo. Ya está. Qué suerte. No se lo crea, Ana. Está mirando todavía diciendo, esto es mentira. Sí, porque no me... No diga nada, eh. A ver si va a estar mal. No, pero está bien. Comprobamos, comprobamos. Esto es amarillo, no es verde. No, pero es que había uno hacia un lado y otro hacia el otro lado. Ah, ya. No, pero está bien. Disputa sobre colores y dirección. Si él dice que está bien, está bien. Ahora te devuelvo las palomitas. Te las he regalado. Te las he regalado. Mueves. Y como has usado solo un movimiento, te podrías explorar esta habitación. Claro que lo exploro. Pues es un hacha. Un hacha. Creo que te voy a dejar cargado con un hacha. Bueno, pues ya tiene el nombre un hacha. Está hecho un hacha. Y me toca... Sí, a ella. Yo quiero ver esa puerta. Vale, pues es un movimiento normal. Pues léenos. ¿Qué te ha salido? Extintor. Acción. Ataca a un monstruo que esté en el mismo espacio que tú o bien descarta esta carta para descartar una ficha de fuego que haya en tu misma habitación. Muy bien. A ver si me salgo la vida ahí. No lo he necesitado así. Es la luz que hay poca. Vale, eso ha sido... La acción y el tocar al movimiento. La acción y el tocar al movimiento. ¿Para dónde quieres mover? ¿Para el sitio este malo o para el sitio ese malo? Para este. Muy bien. Vale, pues es un movimiento y dos. Ahí se queda. Y lo que hago yo es... ¿Y no sabes lo que hay debajo ahí? No, porque... Pon una ficha de oscuridad en tu misma habitación. Te lo leo, que además es bonito. Te va. Y dale con la oscuridad. La habitación se vuelve muy fría y las luces despiden un brillo cegador. Te zumban los oídos y todas las bombillas estallan sumiéndote en la más absoluta oscuridad. Pon una ficha de oscuridad en tu habitación. Pero si las bombillas estallan, le puedo hacer daño, ¿no? No, porque están ya rotas. Ah, vale, vale. No, no le hacen daño. En este caso, no. ¿Tú con quién vas? Pues si estoy oscura, no me hace daño. Igualmente. Yo voy con la lógica. Primera noticia. Me toca a mí, ¿no? Frikis, de la lógica. Sí. Nos toca a nosotros. Pues descarto uno para probar más nada. Me acabas de dar oscuridad, le toca a él. No, pero la oscuridad la di en vuestro turno. Las cartas son las por fuera en vuestro turno. Sí, eso ha sido tú, que has encendido la luz. Un poco tango, pero bueno. Te vas cargando la instalación eléctrica por allá donde pasa. Yo no digo nada, pero... Para tener una oscuridad, sí, un poco tope. Me descarto esto, que no... Tope mala suerte, que es un campo magnético raro. No sé. Me estás poniendo fina en un momento. No, no, estoy dando varias opciones. No sé cuáles serían ellas. Más oscuridad. Es verdad que pueden ser todas. Encima, pero ¿por qué me las pones ahí? Que voy ahora para allá. Ah, no te vayas para allá. Sí, así te dejo. Y os toca a vosotros. Muy bien. Yo voy para atrás. A ver, espérate. ¿Por qué hay que ir ahí? 1, 2, 3. Pues... Yo creo que voy a ir aquí, porque si yo me vengo aquí ya no estás a oscuras, porque tengo mi farol. ¡Ja! ¡Qué bonito! ¡Qué listo! ¡Qué romántico! Sí, señor. Y entonces tú puedes investigar esto. Mensaje estricto con sangre. Se te queda la mente en blanco al contemplar las letras sanguinolentas. Justo, deja de leer. Te camino a marcharte. Pero eso no es bueno. Haz una tira de voluntad. Es que no sé leer. No sé leer. Yo tengo que leer por todas partes. Pues pasada. Mierda. ¡Bien! Éxito. Sufres uno de horror y el guardián puede moverte. Te mueve un espacio. Vale, gracias. Y eso con un éxito. El fallo era, sufres dos de horror y el guardián puede moverte al espacio de inicio. A peseja. ¡Juli! Como la boca. Y el guardián puede mirarte encima. Amor de Dios. Viene la luz. Viene la luz. ¿Cuánto tienes de corduras? De corduras. De corduras. Estoy a tope con seis. No, con nueve. Seis. 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 Sí, pero en verdad lo estaba viendo al revés. Todo es verdad y todo es mentira. Bueno, pues era genial mi plan de iluminar tengo el farol, pero no he podido porque me ha dado miedo. Bueno, lo veo desde lejos. Es como la luz del final. ¿Qué ha dicho, eh? Qué bien que no. Pero en esa ráfaga... Es que... Me da miedo la lectura. Entonces has girado, he visto la camiseta que ponía Ramones y he dicho... ¡No, no lo entiendo! Así soy yo. Sí. Bueno, Piru, nos toca a nosotros, ¿no? Sí. Bueno, te juego a esto. Ah, sí. Cada vez que entres en una habitación de sótano, desvá en cueva o con una ficha de oscuridad, hace una entrada de voluntad, sufres uno de horror. Venga. Yo soy el pupas, aquí. Toma ya. Y pasa el tiempo y os toca. ¿A ti o a mí? ¿O a él? Eh... Yo voy aquí. O sea que... Tú tienes la llave, o sea que tienes que ir a abrir el este. Sí. Eso es así. Vale. Y yo quiero descubrir. Vale, pues eso es una acción de investigar que va con una de movimiento, o sea... ¿Eh? Y es un... No, yo no entiendo. Corte de corriente. Toma ya. Las luces de esta habitación se niegan a encenderse por una ficha de oscuridad en tu habitación. Ya está. Si hay una ficha de oscuridad, todos los personajes pierden la partida. Que no. Eh... Resuelve el rompecabezas del circuito eléctrico 1A para descartar esta carta y el indicador de oscuridad y así seguir explorando. No me risa en la cara de alguien que quiere resolver un rompecabezas. Jejeje. Está hasta las narices ya. No me extraña. Tiene la impresión de que le hemos seguido para reírnos de ellas. Y quizás no se como bien. Piru trae a todo el mundo para reírse de él. Una vez trae a alguien que no. Se rió de mí, así que ya no volverá a pasar. Volveré y me vengaré. Exactamente. Podéis apoyar a Ana en los comentarios y decir ¡No, que vuelva! ¡Ana, bien! ¡Vuelve otra vez! Ahora son todos de que no, por Dios, que no vuelva. También podéis. Que no vuelva a quedar suena. Espechad vuestra opinión libremente. Bueno. Bueno, este es como el típico ese de las tuberías, que tienes que hacer un camino y tal. Muy típico. Ininterrumpido de aquí a aquí, ¿vale? ¿Eh? Jejeje. Yo te voy a poner seis piezas aquí, ¿vale? Y tienes que hacer un camino por colores y tal. Y vale lo mismo. Puedes cambiar una ficha con otra por un punto. Por dos puedes sustituir y puedes girar por otro punto, ¿vale? Vale. Lo mismo que antes, pero tengo que... La chica que se carga a tu insolación eléctrica está intentando arreglar. Jejeje. Tengo miedo a la oscuridad, o sea que más me vale darle... Sí. Hacerlo bien. Vale. Vale, pues así. Vale. Y estos van igual con la fichita para arriba. ¿Te imaginas que les salga puesto ya bien? Uy, ahí casi ya no. ¿Estás rojo? No, no, no hemos estado juntos en la misma sala desde que empezó la partida, ¿eh? O sea... Y tienes tantos como tu inteligencia. Y puedes intercambiar entre ellos también. Eso es. Seis movimientos, el tiempo empieza ya. ¿Uno? Emoción intriga, dolor de barriga. Está ahí pelando cables, haciendo empapas. Dos. Muy bien, eh. ¡Qué estante! ¡Muy bien! ¡Qué estante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vaya fichaje! Vale, ya me estás oscuro. Sí que sabía hacer puzzles. No nos había mentido en su currículum. ¡Bien! Vale, pues... ¿Y qué ganado? Pues esas cartas. Esas cartas. Pues... Eso se resuelve con una de buscar, por lo cual puedes seguir buscando en la habitación. Sí. ¿Vale? Y tienes el diario de Waterly. Los libros no van muy bien. Waterly... A ver, cuéntanos qué hace. Hace una tirada de intelecto más uno. Éxito. Sufres uno de horror. Luego descarta esta carta y coge una carta de hechizo de Atar Monstruo. Es un hechizo que hace una cosa. Sí. De todos los hechizos. Lo voy a leer ese libro para aprenderte un hechizo. Bueno, pues... Pues vale. Ya hemos actuado todos. Llega la última, ¿no? Vale. Pues le toca al malo maloso. Le pongo otra ficha a oscuridad. Pero todavía no ha habido muerte. ¡Cállalo! ¡No digas eso! Sí, esta partida se ve que no hay malos. Es una partida más de como de asustar y tal. No, espérate, que me da a mí. Pero... Que me da a mí. Pero eso debe ser porque al final sale uno. Pero si a Pi no le entran las cartas de la mano ya. Al final tiene que salir uno... Muy tocho. Pues sí. O sea, si aquí no sale Chulu... Es porque sale... No me mides tanto. No me mides tanto. Que te estoy viendo venir. Bueno, sí. A ver. Mata a alguien. Ya está. Vale, sí. Cojo tres. Ya que sea. Y pongo el ficha a oscuridad. Aquí. Está ancha, ancha. Lo único que puedo hacer es de lo que va. Y pasa el tiempo. Tres. Esto es como... ¿Os acordáis de la partida que todo se incendiaba? Pues esto es la partida que todo se ha pagado. Bueno, mira. Espera, espera. Tengo que leer tres. Tengo que contarles mi historia, ¿sabes? No estáis solos. Por fin. Claro, por fin. ¡Ah! Ha llegado el medel. Aburriendo. ¿Oís la voz de Elena Delang? Proviene de la biblioteca. ¡Bienvenidos, insensatos! ¿Ese es donde cantan? El guardián coloca a Elena Delang en la biblioteca. Elena es una bruja más cuatro vidas por cada investigador. ¡Toma, bruja! Elena es una bruja. ¡No, hombre! Está feo que digas eso, ¿no? Bueno. Es una chica que no tiene muchas oligas sociales o tal. Bueno, una bruja. Ya tenemos una bruja. ¡Chupi! La vemos, bruja. Biblioteca. Muy bien. Se identificará con tu cadáver. En la biblioteca, me has dicho. ¡Gracias! ¡Ah, mierda! Ahí tienes a la bruja. Identifícate. ¡Dile hola! ¡Hola! A lo mejor te dejo unirte, si quieres estudiarte, ¿no? Es aquello del aquelarre. Somos mujeres entre mujeres. ¿No puede dar un arma mientras? Claro que sí. Tienes que estar en la misma casilla que tiene que ser al principio de mi turno. Claro. ¿Vale? Si hubiera estado ahí, por eso quería estar con el falero, le hubiera dado por lo menos la palanca y el rubí. Pero no ha podido ser. ¿Ya, Piru? Os toca, sí. Bueno, yo voy para acá. Como yo voy a lo mío, a ver si ya saca... Se voy a lo mío. ¡Estoy yendo, Piru! ¡Estoy yendo! Ya está. Se acabó. A ver. Y yo, que no puedo entrar en desván, cueva o sótano. O donde hay una ficha de oscuridad. ¿Todo el desván? ¿Puedes venirte conmigo? Eh... Desván es... Escalera del desván. Esto va a estar cerrado, ¿no? Sí. Eh... Bueno, haz tu primero tu turno para ver si eso se abre o no se abre. Ah, gracias. No, porque si no... Así es dar mi vida antes que... No, mujer, es para ver si... Sí, sí, lo hace. Qué susceptible, sí. Bueno, intentes abrirlo. Vamos a ver lo que es. A ver si es otro... Palabra de cierre mágico. La puerta que conduce a esta habitación está cerrada y el mecanismo sólo se abrirá si recitas las palabras adecuadas. Esta puerta está cerrada. Ve lo que te digo. Eso ha sido una acción de movimiento, ¿vale? Con lo cual te quedarían dos más. O sea que puedes ir hacia él. Bueno, una más y la de correr. Pero si él ahora se va. Pues... Puedes dejar caer un objeto con una acción. Para que ella lo coge después, sí. ¿No se puede hacer? Sí. Deja caer un objeto y luego ella lo puede coger después. Pues yo pongo la palanca aquí. Vale. Una palanca para que puedas pegar. Bueno, ¿tienes un arma? No. Ah, sí, tengo un extintor. ¿Pero atizar con un extintor? Bueno, todo se puede hacer, eh. Te dejo la palanca. Solo puedes dejar un objeto, ¿no? No puedes dejar dos. Puedes dejar lo que quieras. ¿Ah, sí? Pues mira, te dejo también el rubí. Por si acaso... Al buscar, pues recoge. Por si acaso... Digo, hola, mira, te dejo una joya y una palanca. Tú ya coge lo que quieras. Ya ves cuando yo te doy las gracias y te digo gracias. De nada. Muy bien, qué monos sois. Eh... Realidad distorsionada. Requisito cueva, pasillo o vestíbulo. Pasillo. El corredor que hay ante ti parece extenderse hasta el infinito. Es imposible que sea tan largo. Imposible, me lo dice mucho. Elige entre sufrir justo uno de horror o permitir que el guardián robe dos cartas de trauma. Que... Y que bueno, uno de horror, venga. Venga, uno de horror. Uno de horror para ti. Que oye, que porque sea tu amiga y tal, eso no quiere decir que me tengas que echar todas las cosas malas a mí, o sea, ya. Soy la invitada. Soy la nueva, además, bautizada por él como... Como la nueva. Sí, yo la puse ese nombre de la nueva. Ah, muy bien. No, entonces si eres la nueva, entonces... La nueva es la nueva. He visto un corredor que se largaba mucho, debe ser Re Richards. Vale, pues eso es. Hay esta carta de historia. ¡Re Richards corriendo! Si Re Richards corre, es que tiene que ser muy chungo, porque ese hombre no está asustado a nada. Que me toca a mí, ¿no? Sí. Pues el hombre... Eso era una acción lo que he hecho, ¿no? Eso es una acción, sí. Entonces, una y dos. Que Re Richards es el hombre más inteligente del mundo, ¿sabéis por qué? A ver, ¿qué va? Porque a su edad de 35 años se casó con Sue Stone de 18. ¿Es listo o no es listo? Es el puto amo. Es más listo Woody Allen. Justo, en el comentario. Bueno, pero Woody Allen no existe. Yo he perdido por duda con eso. La verdad es que... No sé. Bueno, a ver, chicos, no distraigáis. No distraigáis. Bueno, si te toca ya, ¿no? Sí, si le toca. Está ahí con Re Richards, que si se casa con chicas de 18 años, no sé qué. ¿Historias? No sé. ¿Historias? Historias para no dormir. ¿Qué tiene que hacer? Ahora que caigo, soy la nueva y la yogurina encima. Bueno, yogurina. A ver. Yo ya la... No, no, no. Tú eres la más mayor, está claro. Cualquiera lo puede ver. Uh, cuando lee, cuando lee. No leas que es malo, que no vea lo que me ha pasado a mí por leer. Niños y niñas, no leáis. Leer es muy malo. Te puede volver loco. Ves, corre, el eje se alarga. Bueno, pues muevo a Elena. Hombre, Elena. Mira, vais a hacer amigas, hacen así. Y como es un bicho normal, no puede mover más. Tú ahora le dices, mira qué rubi tan bonito. Y le das con la palanca en la cabeza, ¿vale? Esa es la... Esa es la táctica. Y... Pasa el tiempo y os toca. Bueno, pues... Voy yo para allá. Espera, yo acabo por ahí, ¿no? Uno... Y dos... Y usa la llave. Sí. En plan, recién he visto, ha usado usted la llave de latón. Y se descarta. Te leo... Eso es movimiento que estabas aquí. Uno, dos y rebuscar. Sí. Pero rebuscar tiene que ser con... No, es llave. Ya, bueno, pero... Vale, vale. Primero la llave y luego ya. Eso es. Sí. Vale, pues quitan la llave. Entonces ya está. Porque estabas aquí, ¿no? Uno y dos. No puedes buscar porque para buscar necesitas un movimiento. Pero... Te pasa una cosa. ¡Ay! ¡Ay! Que me pasa una cosa. Que me he liao. Oyes unas voces susurrantes que resuenan por toda la casa en tono en una especie de cántico cada vez con más fuerzas. Es obligado a taparte los oídos y darte de cabezazos contra la pared en un intento de secarte las voces de la cabeza. ¡Las voces no tienen caña! Sufres uno de horror y de daño. Si estás afectado por una fecha oscuridad, sufres uno de horror adicional. Tu, 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 tu. O sea que... Dos de error y uno de daño. Eso es. Qué bonito, ¿eh? Y yo te digo... A ver, Gli, cuando te pasen cosas malas no te pegas cabezazos contra las paredes. Que eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero... Piru ya está mirando mi estado. Ya... Claro. Estoy casado, Piru. Vale, pues... Juego... Estás vivo. Cuando sufres uno de horror y cumple requisitos, que es que tengas menos de 4 de cordura. No, que no lo tengo. Cuatro menos. Cuatro menos, perdón. Ah, vale. Sí, me he equivocado. Cada vez que intentes pasar a través de una puerta, haz una entrada de voluntad más uno. Si la fallas, sufres uno de horror. Cada vez que intentes pasar por una puerta. Pues... Que fiesta. Entras por ventanas. Ya me lo digo. Y eso. Sube al techo, y pase a Assassin's Creed y va desde arriba, ¿vale? Y será tu turno o aquí más le toca? Pues... Tú has sido el primero, así que a todos los demás. Vale. Eh... Ella, que es fácil. Caroline. Coge eso. Caroline. Carolina Fernández. Pues lo coges y te quedas dos movimientos. ¿Dónde...? Pues me voy con él. Pues ya está. Voy conmigo. A ver qué pasa. Bueno, pues a ver. Yo investigo aquí. O sea, sí. A ver si hay una bomba o algo. Exactamente. ¡Almadena! Un arma contundente. Acción. Ataca a un monstruo que está en el mismo espacio que tú y es igual a tu fuerza. Menos dos, mínimo uno. Bueno. Pues tengo... Estoy forrado. Un escopeto, una almadera... No te digo. Vale. Eso te quedarían dos movimientos. Pues vale, sí. Uno... Os pegamos... Sí, ¿no? Uno y dos. Sí. Sí, voy a mover. Vale. ¡Guardilla! Vale, pues ya está. Me toca, ¿no? Ya estamos, te toca. ¿Es la única que hay un poquitito? Las voces. ¡Oscuridad! Para todos Bueno, para todos no, para él no Sí, aquí no hay oscuridad, porque estoy yo con mi farol La verdad Por eso me he ido con él Tú te apodres ahí Porque estás en la oscuridad Con un montón de estrellas No pongas aquí, oscuridad Todo investigador ha fictado por una ficha de oscuridad Hace una entidad de voluntad y fallo y sufro no de error Así que es parte de la misma acción Es como si la oscuridad gritara No pensé yo que... Volta Tira, no me mires así Esa mirada mata Yo creo que esa mirada mata Tú lo de mirada La mirada está muy bien Pues un poco que fallarás Pero por qué Por malo, que soy yo Te toca, tira, tira Tú te estás llevando la paliza de cosas Bueno, pues ahí es superada, muy bien Toma ya Toma ya, Fit Dale, perrete ahí también Ataca a Piru Muérdele En el cuello Morirá Vale, pues ¿qué más? ¿Me toca a mí? Me pierdo ya Es que no es justo Porque nosotros no te podemos atacar a ti No, no, no Justo está ahí Justo está ahí Muevo a este conjunto Solo físicamente No, eso no se puede Ya te digo yo que no Bueno Y pasa el tiempo y os toca Venga, yo voy a desbloquear ahí Venga ahí Vale, pues revisas Y esto es Pista 2B Y la llave de plata Pista 2B, ¿vale? Sí Encuentras una nota que dice lo siguiente Ahora estoy convencida Ya sé de dónde vienen los susurros He visto un dibujo de la vieja fortaleza Y creo que puedo llegar hasta ella desde arriba Tienes que creerme, Amelia Ellos son los causantes de todos nuestros problemas Y han planeado algo para nosotros Algo terrible Les oí hablar del tema Del tema Les oí hablar del temita Del temita Es solo vecinos de arriba Los que están haciendo todo esto Es al lado Que siempre suelo pasar Que andan con tacones Hacen ruido Lo típico Bueno, tú has usado una acción, ¿no? Y ahora me muevo todo lo que pueda Acción y un movimiento Para explorar Justo lo que pueda Pues ahí Eso es Ahí, corre, muy bien Corre, corre Vale Dale, Caroline O justo A ver Yo exploro Explora, Dora Sedante Descarte esta carta Para descarte una carta Del trauma de un investigador Que está en el mismo espacio Que tú El objetivo de esta carta No puede moverse Durante el próximo turno Bueno, pues está Vale, tú lo puedes descartar Para ti O lo quieras Esos son traumas Esas dos cartas Vale Pero ya he usado mi acción Sí, sí Vale, pues ya me quedo aquí Porque pone acción Eso es Vale Pues yo corro Corre el topo Ponte conmigo Ahí O sea, lo que se cae aquí Vamos Vale, vale Me toca, ¿verdad? Sí, pero Piru nos va a joder En general O sea, lo de la llave de plata Hemos encontrado La cerradura de la llave de plata ¿No? O sea, la encontrar Estará ahí seguro Y yo la tengo Y va una bruja entre medias Es verdad La bruja entre medias Y tu mala suerte En general ¿Mala suerte? Estás muerto casi ¿Dónde estás? ¿Muerto? Nada, nada Mira Quedan trece de vida Está eso un poco chalado Pero... Pero chalado estoy siempre Eso te voy a decir Él tampoco vino Tampoco vino el hombre Ah, yo sigo siendo la más cuerda Sí Extrañamente Que lo diría, ¿eh? Que lo diría, pero sí Es la más cuerda Por aquí ¿Por qué mueves a la bruja? Pues es cierto La bruja esta Esta es una bruja O una modelo de mango O sea Nos toca Es verdad Es desigual, ¿no? Ya no he visto Sí, es desigual Me tiene un brazo más grande que otro Esta de la bruja Me la has imaginado otra manera Esta Es como bruja sexy, ¿no? Eso es Bueno Pues nos toca Oye, pues Maglen Tú corre, ¿no? Sí Yo voy a correr hasta ahí Son tres, ¿no? Dos y tres Y otra vez Estás en la oscuridad Sí, pero bueno No ha pasado No tenías nada, ¿no? De oscuridad Era él Vale Bueno, pues Pues venga Nosotros nos movemos Uno Y me sigo esto A ver qué es Venga No hay nada Oye Vale Yo hago dos Y miro Uno Y dos Y se queda aquí Y se queda Y puede mirar Con nación Pues a ver lo que tiene Otro más Muy bien La instalación eléctrica De la habitación No deja de chisporrotear Chisporrotear Debes resolver el rompecabezas De circuito eléctrico 3A Para descartar esta carta Y seguir explorando la habitación ¿Otra vez? Bueno, pues aquí está Amiga de la bruja Ahí está el puzzle Funciona como antes En movimientos Y tiene que hacer Desde aquí Hasta aquí Vale Tenemos a Ana Electricista Diplomada Por dos puntos Puedes cambiar Por cuatro puntos Puedes cambiar Del máster ¿Pero cómo voy a unir Esto con esto Si no tiene para unirse? A lo mejor No tienes que ir por eso Ah, vale Claro Nada Déjalo Soy estúpida Los electricistas Son así No seas tan dura Contigo misma Ya estamos nosotros Para eso Si no nos dejas Trabajo que hacer Puedes ver Puedes Reemplazar entre ellas Cambiarla Entre ellas Sí, cambiar Una por otra El rostro De la concentración La parte de abajo Está genial Sí Quiero cambiar esta Mientras tanto Podéis admirar Dos Magnífico trabajo De manicura De estupidez Porque la acabo de liar Lo bonito Podéis volver a cambiar A para otro lado A cambiar un punto Una especie de atoja en el dedo O sea, todo eso Es muy interesante También No O Que sí Cámbiala por la otra No seas trampas ¿Por esta? No se puede hablar Que haga lo que quiera Y el tío No te sientas presionada Solo está todo el mundo Viéndolo ahí Pensando ¿Pero cómo no lo hace? Claro Desde casa es muy fácil Es como saber ganar Pero no Luego te he bajado tres ¿Cómo te crees que es tan fácil? Tres y medio Se ha quedado Se ha quedado Truca Truca Pausa No gira bien A ver El final está hecho Tiene un bug el videojuego Cuatro No, no, no Porque esa no la he movido al final O sea que vuelve a estar ¿Cómo puede ser tan tramposa? ¿En qué estado se acaba? Deja la quena nueva Deja la quena nueva Tres Pero se te acaba el tiempo Te queda medio minuto ¿En serio tengo tiempo? Sí, sí, tengo tiempo Es triste pero es verdad Si algún jugador te da mucho la lata Ponle tiempo Y te dice Si te da mucho, mucho la lata Le golpearé en la cabeza Cuatro Y esta la cambio por Por una de aquí Tiene que ser No, no Ah, mierda Venga, la cambio Justo Seis, vale Y se... Está la cosa chunga, ¿eh? Está la cosa chunga ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Uy, va! Lo he perdido Lo he perdido Lo he cogido de aquí Y le ha salido la buena Y se ha hecho... Vais a pensar que hemos hecho trampas Pero no Que tenía que haber enfocado antes Porque Quiru nunca... No lo permitiría Ha sido suerte En la época a mí Ya ha habido suerte Muy bien Nuestra electricista sigue a tope A tope con la copa Eso ha sido... Bonito Uno, dos Y le queda el este Sí Pues dinos ¿Qué te ha salido? Ese altar chungo raro Si no lo entiendes De Vermis Mysteries De Vermis Mysteries Uno de los famosos libros De los mitos de Chulo Son las palabras Acción Hace una cantidad de intelecto más uno Éxito Sufres uno de horror Luego descarta esta carta Y coge una carta de hechizo De pacto espiritual Había leído Paco espiritual Volaría más Pues ahora Tira O sea, yo creo que Todo el escenario está hecho Para que seas una bruja La verdad es que... No, pero... Es una acción Perdón, ya me ha opcionado ¿Eso ha sido su turno o vosotros? ¿Tú ya habías actuado? Sí, yo ya había actuado ¿Y tú, Chemin? Sí Creo que sí Sí, él fue el primero Que vino corriendo aquí por el pasillo Ahí diciendo ¡Chicos! ¡Tengo una broma! ¡Y no me una mierda! Vale Y mientras tanto La bruja sexy le espera en el pasillo La bruja desigual Llamo aquí La bruja va por ti Esto es Que todo de la noche Mueve a todos los monstruos Un máximo un espacio cada uno Después puedes mover a todos los monstruos Bestiales Pero no es bestial Solo puedes hacer una estación Una vez por ronda Y... Esto no es bestial En bestiales es igual Pero... Eso no cuenta Vale En principio, pues eso Lo único bueno Pues como estoy a dos casillas No puedo atacarte A menos que amase algo Como por ejemplo Deseo incontrolable Dos puntos Acción Elige un investigador Puedes moverlo en un espacio adyacente Viene obligado a analizar una acción Tú ves a la arena y dices ¡Ay! ¡Qué guapa! ¿Y eso que está en la oscuridad? Dos puntos Deseo incontrolable Este sí lo puedo usar varias veces Y ahora que somos amiguitos Te ataco Si es que de verdad Ves a cualquier tía en la oscuridad Que te... Ataca del monstruo Me pierdo Tu brutal enemigo se lancia hacia ti Hacia tu rostro Haz una tirada de destreza Bueno, tu rostro tampoco Tiene tanto mucho que perder ¡Madre mía! ¿Cuánto tienes de destreza? Dos Fallo Te agarra la cabeza Y te araña los ojos Sufres dos de daño Y quedas aturdido ¿Ves? ¿Ves? Tú has ido a darle un morreo A la Elena esa Y te ha arañado los ojos Te he dicho que no te puedes ir Con cualquier peladruzca Que vas por la calle Solo con peladruzcas Que ya las con las aturdido Aturdido Y eso ha sido uno de daño Que eso es Ah, eso es aturdido Esto parece un pollo Parece un pollo a sal Tienes hambre Tienes algo de comer ¡Ah, es una calavera! De cristal De pollo De un pollo Bueno Visto así, parece un pollo Que sí, que sí Parece un pollo Ahora ya te digo Que si confundes un pollo Con una calavera A mí no me invites a comer Pasa el tiempo Terrible tiempo Y Tom 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 El reloj Hay que arreglar De mal en peor Me encanta Sí Revela la carta de objetivo ¡Uh, qué pronto vamos! Eso es malo, eh Carta de objetivo Hay más de esas extrañas criaturas Arrastrándose por los conductos de destilación Mierda Si enemigos sobre el tablero El guardián coloca un amigo En cada habitación Que contenga un conducto de ventilación Si solo hay un amigo Sobre el tablero El guardián coloca un amigo En una habitación Que contenga un conducto de ventilación ¿Vale? Los monstruos Los amigos Los amigos Los hongos de Yugo Y el objetivo es Serio Ahora os lo leo Crustáceos, insectoides, fungoides Venidos de Plutón Y que para parecer Les gustan las brujas de desigual Hay gente para todo Yo con eso no me meto Estos son los amigos Exactamente Estos son los amigos Los hongos de Yugo Estás un poco borracho El amigo este Vamos a ver Te veo Se tiene en las manos Por Dios Un pollo, ¿no? También Vale Los claves era mucho de pollo Le iba el pollo asado Pollo asado Y leo el objetivo Es El guardián gana la partida Si un migo mata a un investigador Bueno, pues Ramre, 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 ramre ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para ganar? Los investigadores ganan la partida Si matan a Elena de Time Pues ahora Una bruja con nombre Pues ahora Vaya Como me desaturdo Os toca Pues ahora te explico el aturdido Que nunca me acuerdo El aturdido es la típica regla Que explicamos en todos los vídeos En todos los vídeos Creo que Ahora, ¿no? Me parece que pierdes uno de movimiento Sí, me parece que hay algo así El investigador de Inferno de Time Solo dispone de un paso de movimiento Es su paso O sea, que puedo atacar, ¿no? Puedes atacar Pero estás en oscuridad Que eso te da Menos dos a todas tus tiradas de atributo en combate Mientras encuentras en una habitación con oscuridad Vale, pero puedo usar Mi habilidad Que es Una vez por partida Antes de hacer una tirada de combate Usar esta capacidad Para superarla de forma automática A menos que se haga un 10 en el lado Eso es Pues ya está Ataco con la metralleta Atacas con la metralleta Arma a distancia Cojo arma cuerpo a cuerpo Nada Arma a distancia Desenfundas tu arma Y disparas Con la velocidad del rayo O sea, no te da de puntería La superas, ¿no? Usa su habilidad Tienes que tirar el lado Y si sale 10 Si sale ese 10 tan bonito Muy bien Y éxito hace el daño de tu arma Tu arma Tres Pues tres de daño que se lleva Pero si le hago daño Puedo efectuar otro ataque con esa arma Pues vuelves a atacar Venga, vamos, ahorrote Tú puedes Usa pista, si no Arma a distancia Dispara sin pensar Empujado por tu distinto Por la adrenalina Es una metralleta de puntería Puntería, 7 Que si uso esto La supero Siempre el igual El 10 Eso es Así que 7 que sería 5 Y tu suerte que es 4 9 Pues esa Bien, ahí Bumba Bien, pues Éxito La bala alcanza la pierna de tu enemigo Que grita de dolor Inflígese de ella tu arma Y entre tu arma Menos uno Y el monstruo queda aturdido No se puede llevar esas rajas en la falda Era en 3, ¿verdad? 3 Pues lo que le deja en 5 Y el monstruo queda aturdido Muy bien, muy bien ¿Y cuánto tiene de vida? 7 le quedan No lo sabemos 4 por cada investigador Y más lo que tenga Y aturdido Aturdido, aturdido Está haciendo muy bien Muy bien Ay, no he tirado Le ha tirado horror por ver el monstruo Qué torpe he estado Pero esperad Acabo tanto tiempo sin usar el monstruo Bueno, ahora tirarás Vale Vale, vale Pues... ¿Eso ha sido tu turno? Pues bien 1 Si, horror No puedo ni moverme a atacar, claro Bueno, es que también ya el aturdido Sí El aturdido se va Horror, pues a ver Sí, la paso Muy bien Y escopetazo Vale Escopeta Vale Vale Sin arma nada Escopeta, escopeta Sin arma Sin arma Están más mezcladas Alma cuerpo a cuerpo No, es una escopeta Arma a distancia Arma a distancia Corres hacia el monstruo Sin dejar de disparar Hace una tirada de puntería Vale Una tirada de puntería ¿Qué? ¿Dónde está la puntería? 6 Pues yo uso una pista Ah, eso está Pues tómala Pum, le doy Éxito Tu enemigo sale disparado Por los aires Con la fuerza del impacto Infliges a daño tu arma Y puedes mover a un monstruo Un espacio Tu arma hace daño Cuatro Espera que se ha movido la ficha Cuatro Y puedes mover a un espacio Si quisieras Sí, pero no me conviene No Si lo puedes acercar a ella igual Al menos que la otra Podría sentir Pero para que ella Le pueda atacar Si no, no puede atacar No, porque yo voy a salir También para ayudarte A matar a Elena ¿Qué es el objetivo? O O O Levanta esa carta No, porque el objetivo Ya no vale para nada Esa carta ya Yo creo que tú haces Uno Dos Y tres Y no tienes algo Para atacar con dos de distancia ¿No? No ¿El escritor? ¿La palanca? No, es cuerpo a cuerpo Vale Pues tienes que tirar horror Porque ves al bicho Te da un poco de O sea, es que Tampoco estás tan acostumbrada ¿Cuánto de horror tengo? Eh, voluntad Voluntad, exactamente Tienes que sacar lo que tengas Envoluntad o menos Vale Pues tira al lado Venga, tira Con qué miedito lo ha hecho ¡Bien! Pues se lleva el horror No Vale, ya ¿Me toca a mí? De verdad, chiquita ¿Cómo eres? ¿Has visto un monstruo Mutante con alas y tal Y te asustas? Me toca a mí disfrutar del juego Vale, pues vamos a ver Los monstruos aturdidos No hacen nada Los monstruos aturdidos No pueden moverse ni atacar Vale Invitan a... Vale Pues yo lo que haría Pues en este turno Quitarle el aturdido Y ella no hace nada Muy bien ¿Vale? Sí Ahora, bien Los migos Los migos Por un punto Sí Muevo a los monstruos bestiales Una casilla Hombre, qué bien Si son bestiales Puedo moverle una casilla adicional Tenéis que tirar todos Una tirada de horror Por el nuevo migo que ha aparecido Sí, lo tiras por el amigo del migo Pero veasí Nada Bien Supera Ese dado loco ¡Horror, horror! ¡Horror! Vale Y mi víctima es ella Que le quedan 7 puntos de vida Así de claro Pues Los migos te atacan Va a ir a matarte a ti Si ves el migo Muestro contra escondite Muestro contra obstrucción Eso es que no quiero Ataca al monstruo El monstruo efectúa su ataque especial Encima Sí, suelen ser más jorobos los ataques Pues este monstruo Tira su ataque especial ¿Qué es? El migo te agarra Levanta el vuelo Haz una tirada de fuerza Haz una tirada de fuerza Haz una tirada de fuerza ¿Cuál fuerza tienes? Poca, ¿no? Cuatro Cuatro Le puso más tu suerte Con suerte, 7 Venga, te dije que debes ir más al gimnasio En mi caso, esas pesas ¡Venga! ¡Fuera suerte no! Aterrizas con el duro golpe Sufres 12 daños Y el guardián puede moverte en espacio A ver Sufres 12 daños ¿No mueves al espacio? No, no la mueves al espacio No, no la mueves al espacio No, no la mueves al espacio Sufres 12 daños ¿Qué cruel eres? Con lo cual estás en 5 El segundo bicho te ataca ¿Otra vez? Es que hay dos No sé cuánto escondite nada Esas quedan muy bien Ataca del monstruo La sanguinaria bestia se tira por tu jugular Haz una tirada de destreza Pues a la pista que tiene Da igual Vale, tu destreza es 5 5, pues 3 8 Tira, venga Otro 10, venga Y así has hecho 3 días seguidos Y bates récord ¡Bien, bien! Vale, éxito Esquiva Esto está mal, eh Esto está mal que Anolime Esto está una fiesta Está hecho una herida muy fea, eh Pues pasa el tiempo y os toca Que si queréis ¿Yo? Aplar bolsita Así la mata, yo que sé Que sí, que sí Que ataco Oye, una pregunta ¿Y no puedo ganar vida? Hay cosas que sí Pero en este caso Muy raro Lo tuyo es una escopeta ¿Verdad? No, no Bueno, es una pistola Pero... Metralleta Metralleta Apunta con cuidado Antes de disparar Tira de puntería ¡Vamos! 7 De puntería 7 Bien Venga, y dale Pero estás con menos 2 Vale, no esperas Toma Vale, pues éxito Vuelas la tapa de los sesos Y piensas que daño tu arma Más 2 Vale, pues van 5 5 Y como le hago daño Ataco otra vez Vale Venga McClain A ver si puedes Atacas otra vez Ataca a distancia Avanzas y disparas sin detener Haz una entrada de destreza Venga Vale, uso la pista La pista, lo que Vale Tu destreza es de... 2 2 La esta de 6 Pues la suerte de 6 No, pues 4 Pues 4 Porque tiene menos 2 por las cuerdas ¡Uy! ¡Qué pena! Fallo Das un traspié Y hierras el blanco Sufres 1 de daño ¡Ay, ese rebalón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Marlen! ¡Qué pena! ¡Qué te traspiteas! Bueno, la he hecho muy bien Muy bien, sí La he hecho muy bien Bueno, pues ahora yo voy a por el migo A por el migo Venga, pues a por el migo que está herido, claro Muy bien Eh... Con tu arma a distancia Dispara repetidas veces a la cabeza del monstruo Con habilidad de un profesional Hace una tirada de puntería más uno Venga Ay, ay... ¿Puntería es? Eh... 6 Pues por 1 Fallo El monstruo esquiva las balas con una rapidez imposible Sin efecto Vale, por Dios Es que está a la pista Al que está a cargo Vale, con... Que arma un arma cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Alma cuerpo a cuerpo Sí, en la palanca creo que es un 3 Vale Golpeas a la criatura en el pescuezo con todo tu brío Haz una tirada de fuerza Fuerza 4 Fallo Logras golpear la de refilón, infliges uno de daño Oye, mira, la has pegado uno Oye, pues sí, uno de daño Sigue viva, pero la has pegado un daño Un daño Sigue viva Pues ahora, los malos Malos, malos Caroline aguanta No aguanta Bueno, cojo solo uno porque con dos... Bueno, tú tienes la esa, no puedo hacerte lo de la oscuridad Tenemos un farol, eso sí que es verdad Farol tenemos Pues a ver Por un punto Voy a mover a... A esta chiscuela Anda Aquí Sí, porque yo creo que... La había... La había echado un poco atrás Vamos a la ir a por ella Y... Sí, yo voy a... Dos puntos Aquí Y por otros dos puntos Aquí Vale La alejo más Bueno, de momento lo dejé Vamos, vale Lo atacaré con los bichos Vale Pues evidentemente Contra mi víctima Ataca el muestro El muestro efectúa su ataque especial ¿Otra vez? Sí Y voy a coger el mismo porque no he dicho nada Y era el que iba a usar Vale Haz una tirada de fuerza Te vuelve a agarrar Vamos, claro Venga, ese uno Aguanta Que todos estamos ahí Aguanta Ese uno Vas a sacar un uno Vas a hacer ahora ¿Hechizos o algo así? Sufre dos de daño Y el guardián puede moverte un espacio Que no es el caso Dos de daño más ¿Cuánto te queda? Un poco Dios mío Tienes cinco de daño ¿No? Te quedan tres de vida Estoy ahí jodida Sí, creo que Voy a morir Vas a morir Brevemente Es muy lista Pero ahora ya Es que de verdad Le dan unos monstruos y ya Te juego piernas rotas Si te mueves más de un espacio Más de una vez en tu turno Sufres uno de daño Te ataco con el otro amigo Tienes que tirar cordura Yo creo Ataca el monstruo La criatura se abalanza Hacia ti Hacia tu brazo Haz una tirada de fuerza ¿Verdad? No, no creo que os engaño ¿Has atacado ya? Con el otro amigo Ah, vale, vale Perdón Haz una tirada de fuerza Si es que lo mío es la inteligencia No el cuerpo a cuerpo ¿Quién lo hubiera dicho? Eh, nada, ¿no? ¿Cuánto tienes de fuerza? Cuatro El monstruo cierra las mandíbulas En torno a tu mano El monstruo te infringe el daño Y después se te cae el arma Elegida por el guardián En esta habitación Pues el monstruo te hace Dos puntos de daño ¡Me queda un punto! Ay, Dios mío, cómo lo vamos Bueno, me parece que... Y se te cae el arma Se te cae la palanca ¿En serio? Sí Pues tatizo con el extintor Pero a mí no lo han dicho, ¿no? Sí, yo estoy Una pregunta Dale un extintorazo, venga Una pregunta Yo puedo... Esto es un movimiento, ¿no? Una acción Una acción, vale Entonces, no Vale, pues me muevo Uno, dos Y podrías disparar Porque sí que estás en... O sea, el estado de oscuridad Es todo, ¿no? Es todo Estas dos casillas Nada más, ¿vale? Voy a morir Como no la metes ahora Si no la matas ya, hemos muerto Arma a distancia Tu adversario grita y se lanza sobre ti Antes de que atiendas apretar el gatillo Hace una entrenada de voluntad Venga, bien, bien Voluntad a ocho ¡No! ¡Fallo! ¿Por qué? Su ataque te ha sobresaltado Y emprestirse en el día ¡Fallo! Aquí hemos perdido Hemos muerto ya Hemos muerto Bueno, extintor Dale un extintorazo Antes de morir Dale un extintorazo en la cabeza Por lo menos para morir con dignidad Pero, espera Intenta atacarle tú Por si acaso te cargas uno Y va a matar al otro Bueno, pero bueno Y que ya huya o algo Que no puede huir Que si se mueve el mar de no sé cuándo Que no, porque tiene un Para quitarse el trauma Va con una acción Que lo podemos pensar Eso va con una acción Lo de quitar el trauma Y podría huir, me explico Alguien lo tenía Tú tenías algo del trauma, ¿no? Yo sí que tengo Pero esto es un trauma, ¿no? Esto es un trauma Eso es un trauma Y ya lo tiene Entonces usó mi acción En vez de para atacar Para quitarle un trauma Descarta una trauma Ah, de locura De un investigador Que es el mismo espacio que tú Ah, de locura No, pero ella tiene Él tiene sedante Porque es para un Trauma de un investigador Que está en el mismo espacio Le podías quitar esto Sí, con una acción No, venga No se puede mover, además Ya, que no, no Venga, venga Ah, no se puede mover Entonces, nada Venga, extintorazo A ver si le necesito Dale un extintorazo Dale un extintorazo Levanta estos extintor Y matas al monstruo No Arma a distancia No juegas con mis sentimientos Cruelmente Arma cuerpo, cuerpo Contundente Asextas un golpe Con todas tu energía Haz tu energía de Fuerza El próximo personaje Que se acaba Va a tener fuerza nueve Como se lo viera Va a ser Conan Va a llevar a Conan Y le va a dar igual Todo lo demás Fallo Te duelen los brazos Como si hubieras golpeado Una pared de cemento Se te cae la ropa Manos de mantequilla De verdad, Karol Ay, por Dios Carolina Fernández Vale, eso ha sido tu tema Bueno, pues venga Yo le ataco Para hacer Gasto una pista Yo estoy muertísimo Sí, no, sí Ya, Karol Ha sido un placer Trabajar contigo Arma Eras una chica muy maja ¿Cómo quiere la flor Sin tu tumba? Arma a distancia Intentas adivinar Dónde tirar el monstruo Dónde tiene el monstruo El corazón Hace una tránea de intelecto Bien, no he tirado Las mías buenas En toda la partida ¿Sabéis? Le la paso Vale, haces el daño De tu arma Más dos Lo matas Sí, sí Vamos Lo mato a él y a su primo A su primo, no Que está ahí Y ahora le va a tocar a él ¿Vale? Me toca Vale Pues muerdo a Elena Con un putico Adiós Elena Un placer Bueno, tú por lo menos La has pegado en muerdo a Elena Con los ojos después Pero oye Eso que te lleva Si no hubiera salido el 10 La mataba Exactamente ¿Has sacado un 10? O Solo podemos perder Sacando un 10 Y lo has sacado Se puede confiar en ti Chevi Siempre que pasa eso Ocurre Oye Le he hecho 10 de daño ¿Te ha atacado el monstruo? Sí, venga Bueno, Carolina Ataca el monstruo La criatura se lanza De cabeza Hacia ti Para derribarte Haz una tirada de Adivinar Fuerza Fuerza Yo he sacado un 10 Tú puedes sacar No, no Se acabó la partida Tira Muy bien Fallo La vestida de la criatura Te derriba El monstruo te inflige el daño Y quedas aturdido Queda aturdida Pero no estoy muerta Vale El daño del monstruo Es de Dos puntos Pues este Es menos un punto Caray Intenta Desesperadamente Mientras la criatura Te expirpa el cerebro El migo Lo deposita Con sumo cuidado En un cilindro metálico Para transportarlo Durante el largo y frío Viaje Y yo digo Oye La han matado Pero muy limpios Pero no han muerto Porque ese cerebro Luego ellos lo pueden revivir Y te pueden poner En el cuerpo De una marmota O cualquier cosa La bruja Que se estaba haciendo Pasar por una luna Y utiliza el equipo científico Para establecer contacto Con un migo De lejano Con dos Y esto ha sido Las queridísimas Llamadas Misiones Pues nada chicos Hasta cerca Hasta cerca La mujer Los peligros de internet Contanto con un migo Se hizo amigo suyo Y bueno pues Hemos tenido a Caroline Hemos tenido a Ana Que ha estado muy bien Ha resuelto muchas cosas Pero luego Pues era una enclenque Que ha sido un lastre Que nos ha hecho perder La partida Lo que es la inteligencia No la fuerza Exactamente Pues soy yo La inteligencia No la fuerza Bueno nuestro La fuerza No la inteligencia Creíamos que era La combinación perfecta Pero no ha podido ser Así que hasta aquí Un placer El terror en el campus Y ya sabéis que volvemos Con las próximas Mansiones de la locura A la misma chulugora En el mismo chulucaná Y me callo ya Tranquilo Me callo bien